Y en otras noticias, un bombero resultó levemente herido esta mañana durante un incendio que se registró en un local del centro de Medellín. Las autoridades investigan las causas de la conflagración que dejó además pérdidas materiales aún sin calcular. El incendio destruyó por completo una bodega de materiales reciclables ubicada en el centro de Medellín. Los bomberos debieron incluso abrir un hueco en un costado de la edificación para proceder a apagar las llamas, cuyo origen se desconoce. Generalmente cuando se almacenan este tipo de elementos reciclables son fácilmente inflamables, entonces la causa no la podemos determinar. Las llamas se elevaron varios metros de altura, como lo registra este video aficionado. Varias máquinas de bomberos debieron acudir a controlarlas. Uno de los bomberos sufrió heridas, quemaduras de primer grado en el brazo. En el momento del ingreso pues tuvo un fenómeno de flashover que llaman y tuvo un incendio, perdón, una quemadura de primer grado en el brazo. Por tratarse de material reciclable también es difícil calcular las pérdidas materiales.